Una jovena es el reflejo de alguien especial Una guerrera muy segura, va Ven y descubre quién será, quiero saber Cada día se enciende su brillo interior Como un héroe que guía con fuerza y valor Soñando un mundo ideal Desde hoy vuelvo ya a confiar en mí Mi visión transformándome Yo sé que me hará feliz desde hoy Desde hoy, él me asenta bajo mis pies Bajo mis pies del paso al crecer Y guardando lo que se puede Desde hoy Desde hoy, desde hoy Desde hoy, no Desde hoy 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 Gracias.